Disculpas de nuevo porque nunca me imaginé que un saludo inclusivo iba a generar tanto revuelo y iba a tomar esta... Más cerca la boca. Como me precié de hacer en mi carta, para mí la inclusión es dar la bienvenida al otro. Este saludo inclusivo me parece uno de los dispositivos para hacerlo, como así también las estructuras edilicias y un montón de otros dispositivos que sabemos que hoy las escuelas públicas no están preparadas para eso. Yo estoy muy preocupada y también ocupada en este tema de la inclusión.